Música 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 A continuación vamos a hacer lo siguiente Música Vamos a ponernos Y vamos a despegar Dilo por radio mejor lecas si estoy bien todos ¿Cuál es la radio? Vamos a despegar por tierra, ¿de acuerdo? Entonces bajamos perímetro y el equipo rojo se va cagando hostias a armadillo ¿De equipo rojo? ¿De aquí? ¿De equipo rojo? ¿Quién es médico de equipo rojo? Yo acabo de llegar A mí todavía no cuenta de asignar una cuadra Miguel 91-82 Pues ya está, Miguel, te encargas de cuidar a la gente El equipo azul irá detrás, ¿de acuerdo? Hacemos un perímetro alrededor de armadillo y en marcha, ¿de acuerdo? A ella, ¿cómo va? Ya estoy cagando Hostias, que haga hostias ¿Hecho? Eh, sí Te traigo gafas de capa Aquí mando para armadillo, informo de que estamos en camino con los refuerzos, cambio Eh, ¿médicos? Médicos, actividad 1 ¿Vale? actividad 1 Así que esa es la que estamos aquí Muchas gracias, ¿no? Repetimos, médicos, prioridad 1 ¿Vale? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Aterrizar para dejarlo en la calle, ¿vale? Vale ¿Has oído, piloto? Sí Aquí el comandante de armadillo está no marcada con humo verde Cambio Tenga, 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 tenga Polo de küçük Baja Vanne Sí Tisma V Murthy La Son En kus Tisma Por Depende Tilo Paso Inter ado bajamos en cuerda confío y esto es el número 6, atentos a la derecha 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 vale, estabilizado vale uno, dos, abajo cuatro sentierras tres sentierras tres sentierras cuatro sentierras cuatro sentierras gracias cuatro sentierras cuatro sentierras de ventas cuatro sentierras ccos rojo número siganme chicos sigan al cabo rápido médico o listo cuántos heridos tiene cabo en prioridad de heridos médico ya armadillo perimetro el resto todos perímetros de cuando los médicos ya venga y los cadáveres de los nuestros a las bolsas dígame me permite enseñarle una cosita dónde está brujería deja de hacer eso maldita sea se ha convertido usted en un semidiós ahora puede atravesar paredes como el stargate a ver señores los que no sean médicos perimetro por favor no quiero aglomeración no 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 ¿Cuántos hostiles han hecho un top? Cerca de unos 20 o menos. Y viene un top, y viene todo. No te apone de eso, creo. Si, si, ya veo los cadáveres. ¿El vehículo ha sufrido daños, Cabo? No, no tiene tiempo para ver. ¿Cuál es el canal de Vale? 6.5, canal de radio 6.5, infantería. Ah, vale, ¿verdad? Una vez que haya abierto por otro enemigo, si no lo ha derribado, empezará a recargar el arma. Mirá, recargándolo. Conforme esté recargada, dirá fijado y automáticamente disparará. ¿Cuáles son mis instrucciones? Eh, mantengan el perímetro. Y esperen. Están todos abatidos en la zona, eh. Están todos abatidos, leca. No reacciones, coño Horto. Eh, llévate una escuadra... ...llévate un par de hombres si vives a limpiar la zona, por si acaso. ¿A dirección oeste, 240? Sí, sí, a ver quién puede cocerse por ahí, ¿no? Ya, voy a echar un ojo. Dos voluntarios. Yo, amigo, Nora. Y el equipo. A ver, los voluntarios conmigo, vamos a hacer un reconocimiento. Dirección oeste. Copy. En el resto, equipo azul, buscar tejados y cubrir perímetro. Vosotros queráis que soy equipo azul. Dos voluntarios de equipo rojo. Chechu, eres voluntario. David, eres voluntario. Chechu, eres voluntario. Conmigo. Recibido. Armas listas y ojos bien abiertos. Abriros bien, eh. De acuerdo. Vamos a avanzar a esa colina que tenemos delante y... Y luego ya volvemos a la posición. Sargento Sacrotero, ¿me copia? Le copio. Estoy viendo un tango tumbado a 240 grados. 240 grados. Sí. Tenga cuidado. Está muerto. Eh... Están todos abatidos, Doc. Está abatido, sí. ¿Seguro? Lo estoy viendo ahora mismo. Está muerto, está muerto. Está abatido. Copiado. Chechu, chechu. Ábrete hacia la derecha bien. Desperdigados. Hay que estar desperdigados. Eso. Bien abiertos. Así, así. Y todos dirección... 270 grados. Echar un ojo que todos los dos estén muertos. Bien. Vamos a subir hasta esa roca A ver que vemos En el entorno De acuerdo Colpa tierra Colpa tierra ¿Dónde ven los disparos? Eh, disparos Dirección del noroeste Dirección noroeste Miguel, he visto uno cayendo por la izquierda Comprueba Atención, tenemos tangos a 120 grados Repito, 120 grados Abrid fuego, cubrid a los compañeros Afirmativo Posición del herido Todos, cubierto Me han dado Cubriros, cubriros Manténlos a cubierto Manténlos a cubierto Intentad ayudar Armadillo, saca Saca el tanque de aquí A ver si puede limpiar Miguel Miguel Me da un subido a madre Me ha dejado consciente Retrocede, retrocede Retrocede, no podemos retroceder ahora ¿Alguna de vosotros es médico? Cubríos, 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 cubríos Cubríos y parcheados Saca, responde, ¿estás bien? Eh, estamos un par heridos Pero no podemos volver a vuestra posición Hay unos tangos en la colina De nuestra izquierda Estamos disparándoles Pero no podemos volver Ya lo estoy abatiendo Ya lo estoy abatiendo Saca Vale, doy, bati Cárgando Cuidado, juez A batelos, chechu Armadillo, conmigo Algo, algo pesado Armadillo, me copio ¿Cómo estás, david? Me copio, nos han utilizado la torreta Armadillo, tiene operativo Aguanta, ahora Chechu, ¿cómo estás? Retrocede y parcheate, retrocede y parcheate Dirección Bueno, parece que he estado este puro 260 por la colina Destenéis a nuestra izquierda, estamos en lo alto de la colina, las rocas A nuestra izquierda, en una colina más pequeña Si lo hubiera, podría batirlo Vale, tengo visual Vale, tengo visual, está aquí, rápido Vale, voy, voy, voy Tenemos visual de vehículo, podemos abatirlo Cuidado que me da A 80 grados Al lado de las ruinas ¿Le ves? Un momento Al lado de las ruinas, junto al frente 80 grados ¿Le ves? Vale, vale, lo veo Abatiendo, abatiendo blindado Cambio de danza, agento, cambio de danza, agento Médico aquí, médico aquí que andamos, agento Vale, lo tengo a 80 grados Tengo visual del vehículo Cárgatelo, David Imposible, no tienen mira Mierda Que se me muere Fuster Que se me muere el sargento Abro fuego, 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 fuego Dentro de la casa Dentro de la casa Buen disparo, David Vículo abatido, repito, vículo abatido Baja, David, baja, baja, que te habrá a freír Vendate, vendate Y mantenemos posición No asomamos Chechu, ¿estás bien? No, afirmativo, tengo dolor, pero... Eh... No puedo inyectar la morfina Eh... te doy permiso para inyectar la morfina Eh... te doy permiso para inyectar la morfina Eh... permiso para hacer Leca, ¿me recibes? Había una batida Estamos bastante tocados aquí arriba Necesitamos un médico Pues vamos a esperar a ver si mecanizas con el tanque en marcha, vamos ¿Esto no? Eh... creo que... interrogo, ¿hay otro unidad de la afuera? Creo que se está explotando Cuidado, David, que te fríen desde la colita Eh... negativo ¿Dónde está la infantería? Vale, la veo En la ruina Atención, tenéis infantería en 147, 147, repito, 147, 147 ¿Estás a control de nosotros? ¿Cuántos son en Kawasaki? ¿Cuál? ¿Cuántos son? Eh... no veo exactamente cuántos, estoy viendo dos o tres No sé si hay más Tengo un visual con cinco enemigos Eh... a la derecha No, a vuestra izquierda del vehículo destruido No, a la derecha Tío, que fallo, tío, tenía un fallo ahí que se me ha movido en la respiración No pasa nada, estamos heridos, David, es normal Eh... si veis tangos, abatidlos Pero no os expongáis Estamos muy muy tocados Abajo, abajo, cuídate Chechu, ¿sigues vivo? Sí, afirmativo Vale, eh... me queda una única bala de tango Pues... aguantadla, ¿no? Vale, vamos a intentar ayudar en la medida de lo posible a los aliados, ¿vale? No, no os expongáis, salís, disparáis y os cubrís Rápidamente, ¿vale? Disparamos... eso es Disparamos en modo semiautomático Y os cubrí rápidamente No llega a darles las balas Eh... quité en cuenta la caída de distancia La caída, joder Seguramente... me voy a desmayar, eh, os aviso Mi sargento, cuando la gente está operativa, no tenemos nadie operativo, estamos todos heridos ¿Cuál? No podemos volver, sargento No, negativo, nos van a freír, está la zona muy jodida Hasta que no esté limpio, no... Hasta que no esté limpio, no... Parece que ya no quedan más tangos Que no se están heridos No, sí, sí quedan, sí quedan, sí quedan, abajo, abajo, abajo ¿En qué dirección? Aquí, aérea para mando, por cambio A ver si puede regruparte en esta posición, Shaka Negativo, nos están friendo ¿Qué pasa, aérea? Necesito ayuda aquí arriba Aérea, adelante En mi posición, eh... Mercury, tengo un herido aliado En mi posición, eh... Tengo visual de otro... Tango Cáigatelo ¿En qué grados? Ahora le confirmo Estoy perdiendo mucho de mi sangre Vale Negativo, primero Lord Kevin Primero Lord Kevin para poder mover el vehículo El tanque Tengo un colador Vale, Shechu ha caído, Shechu ha caído Ya me cargo yo de él, cúbreme, cúbreme Permítate la cabeza, Shechu Ha cubierto, David, ha cubierto Eh... He podido... Abatir a dos enemigos El sargento Dígame Vale, bien Mantenemos posición No os expongáis mucho y os controlaos las heridas Shaka, ¿estás bien? Sí, sí, aquí seguimos Vale, vale Eh... Vamos a esperar que tenéis los vehículos y vamos a buscaros, vale Con... Los vehículos ligeros Recibido, daos prisa que nos estamos quedando sin vendas Eh... Interrogo sargento, hay... Eh... Munición de antitanque Para reponer Aquí, sí Eh... Perdón, eh... Eh... Sargento, eh... ¿Tenido Roku? No habléis sin... Sin... Task Force Escribidle, por Steam Hay un puto tablón tapándolo ¿Dónde está? Igual los otros compañeros no pueden dar Eh... Vendate la cabeza, Shechu Eh... Estoy intentándolo, pero... Elástico, ponte un elástico Que es una abulsión Que es una abulsión De acuerdo Las abulsiones elástico Están bugueados, parece No serán cadáveres, ¿dónde están? 340 metros, en las ruinas Eh... Dirección... 90... 90 puro desde mi posición 90 puro De acuerdo Eh... Sí, sí, ya... Eh... Son cadáveres... David Ah... Pues yo los veo vivos Los que están detrás, ¿no? Al lado del murete, dices Sí Están todos muertos Y... Y en la casa de delante Que es la única que está bien A la derecha... En la casa de delante hay un muerto Al lado de la escalera Ah... Pues también lo veo vivo Eh... Los... Los tangos estaban a... 120 Estoy que ando... Menos más que he cogido el doble de vendas de lo normal Uff... Cuidado, 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 cuidado No os salgáis mucho que están a nuestra derecha Los tienen fichadísimos Ala, ya me ha dado Hijo de puta Vendaros, 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 vendaros No os homéis ¿Sabéis más o menos la zona en la que están? Uff... Afirmativo... Ah... 110, lo he comprobado 110 Afirmativo Dirección este, ¿no? Correcto Vale Joder, es que se me están abriendo todas las heridas Estoy como un puto colador Yo no paro de escuchar la radio del helicóptero Yo igual La radio del helicóptero, ¿lo escucháis? Sí Sí, sí, todo el rato, todo el rato ¿Cómo la podéis escuchar? La... la que sale en inglés Sí, la que sale en inglés Ah, ah, ah En fuego Hago un bug, así habrá sido un bug Eh, sargento Aquí hay aérea para mando, cambio La tengo encima, pero no puedo inyectármela Es en brazos y piernas Estamos ya cerca de la posición de armadillos Con los hanbes Las inyecciones en brazos y piernas De acuerdo, marcaré la zona para que dejen los hanbes con... Luego notificarle a los médicos que os habéis inyectado morfina, eh D'acora A ver si os van a inyectar otra a ellos y... Y os desmayáis Ya, ya, ya estoy... Barazo, ¿tienes un molina? Afirmo Pues tira un molina en dirección sur Uff... Vale, necesito... Es que nos tienen fichadísimos Y si es de asomar la cabeza y... Estos son aliados Helicóptero aliado Sí ¿Algún herido más? Yo, barato En la puerta, ¿dónde está usted? Eh... Aprovechad para... Para reorganizar cargadores El tanque Vamos a salir hacia adelante Eh... 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 ¿Puedo escuchar mi propio corazón? Sí, eso es... Eso es que tiene... El pulso ¿Pinefrina? Es negativo No, no os inyectéis más morf... Mierdas Eso es... Aguanta No, no, solamente he podido inyectar morfina porque tenía dolor Vale, nada... Eso es porque tiene... Estás jodido del corazón Nosotros lo han regalado a los médicos Si escucha el corazón, eso quiere decir que están disminuyendo las pulsaciones Eh... No podemos salir... Sí, pero no te puedes inyectar tú una pinefrina Ya hemos jugado bastante a los médicos Acuérdense de atrás Eh... Me he inyectado morfina, no creo que sea bueno... Por eso Por eso mismo estás escuchando ahora mismo latidos porque te inyecto la morfina Eh... ¿Estás haciendo? Bueno, pero dejad que lo... Dejad a los médicos cuando vengan, que ya están llegando Ya está, ya se pasó Dígame Siempre que te inyectas una morfina escuchas los latidos también Baje, 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 baje Y... Baje más, 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 ahora Y... Y por eso mismo la pidefrina te puede, es porque va a desmayar también, si te... Aun así te pones, te pones? Baja, 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 baja Baja, baja, sola O a lo mejor, ve a usted a Chechu Corriendo todo este campo Al sprint curo Vale, ahí ven los alíados Vale, Supervisuno, cuidado que voy a dejar el ciudadano. Sí, te ruego, mi sargento, tenemos... Hostia, no tengo granadas, se me olvidó. ¿Están los enemigos caídos? ¿Tienes granadas? Los aliados están en la rocosa que le he marcado. Lanzar humo azul para nuestra posición. Atención, aquí el sargento saca para armadillo. Marcamos con humo azul nuestra posición. Humo azul lanzado. Aquí el Super61, me han disparado en toda la cabeza, me he desmayado y me caigo. Hostia, le han dado la cabeza al piloto. No puede ser. Le han dado un tiro a la cabeza. Vamos al piloto del helicóptero. ¿Qué hacemos con las bolsas de cada vez? Vamos a intentar aquí el fuego de cobertura. Localizar tango y abatir. El Super61, vamos a su policial. ¿Dónde? ¿Dónde? A 130 grados. 130 grados. Las colinas del centro. Atención, aquí se ha intentado sacar a terreno para toda la malla. Hemos detectado tangos a la izquierda del complejo, en las colinas. Estamos saliendo fuego. Pero salga de ahí. Eh, chicos, me habéis dejado. COVID, vuelvo a base. Muy bien. ¿Se caer? Agáchate, David, agáchate. Comparto en el suelo. Falto yo, Miguel, 91-81. Vete aquí, estamos en el helicóptero. Uf, tenemos aquí una mecanizada. ¿Está aquí una mecanizada ya? Afirma. Vale. Bueno, se ha encontrado con un árbol que no le ha pasado. No, no, no. Armadillo. En las colinas detrás suyo hay tangos, eh. ¿Qué hago? Eh, sargento... Lecaín. Están en ellos. Están en el screen bastante seridos. Te voy a intentar comunicar con el negro. Están en él. No me caíen. Afirmativo, voy a hacerlo. Ha caído. Eh, yo necesito rearmarme, que han dicho que tenían... Espérate, espérate, espéranos aquí, espéranos aquí Lo primero es curarlos y lo segundo debe armarnos Ahí están viniendo No sé si se nota la pérdida de peso, ¿eh? Uf, ya ves, 30 ahí ¿Qué? Yo estoy sin vendas, ya Eh, sí ¿Tienes elástico? Yo necesito que me parches con elástico, porfa En el brazo izquierdo Con el Windows normal Mi sargento, estamos en la posición de lo mejor tú, ¿cómo operamos ahora? Eh, armadillo, mantenga en posición y cúbranos hasta que llegue la infantería Listo Gracias No es nada Le preveo armadillo que a 130 grados hemos divisado múltiples tangos recientemente ¿He hablado por la larga o por la corta? Yo no lo he escuchado Vale, yo tampoco lo he escuchado ¿Me copia armadillo? Eh, le he copiado, estamos mirando Pero no vemos nada Puede ser dos tangos que hemos abatido hace un momento, mi sargento Recibido, armadillo Recibido, armadillo ¿Cómo se encuentran ahí arriba en las piedras? ¿Hay algún tipo de cura médica o algo? Afirmativo, necesitamos extensión médica Estamos esperando a que el resto de infantería se acerque para echarnos un cable Uh, me está empezando a doler, eh, mucho Interrogo, ¿tienen ustedes en el tanque munición para la AT? Afirmativo, tenemos munición para la AT y tenemos un médico Cambio Pues si su médico podría bajar a parchearnos y dejan rebastetes al soldado David, se lo agradecería mucho ¿Necesitas morfina? Esperad, esperad, que viene un médico, ahora viene un médico, no os metéis nada más Voy a aguantar, que ya me he metido una antes y no quiero desmayarme Eh, nuestros médicos están camino, eh, bajando ¿Tienen munición, tienen tanque, altitanque? Eh, sí, tienen la AT, ahora la AT a rabastetes, pero primero no os cura Tomaos aquí para que os curen Tomaos aquí y esperad a los médicos Ya me está volviendo el dolor Sí, que a mí también, tengo la pierna que no me deja... Y no voy a dejar el dolor que llueve Médicos aquí ya, rápido Médicos aquí, estamos muy tocados todos Nos hemos inyectado morfinas, eh, Fuster Vale, ¿Miguel? Eh, afirmo, Miguel, yo también tengo una morfina encima ¿Puérate a los que están aquí a mi lado? Tengo mucho dolor, Fuster, no veo casi nada Están atendiendo a los médicos ya Necesitamos rearmarnos luego Sí, estamos aquí donde armarnos ¿Vosotros la detenéis en los vehículos munición AT o le robamos armadillo a la suya? Eh, ha perdió mucha sangre Vale, David Inyecto mil milímetros... Tú inyectale mil de sangre y 500 de salina No veo nada, no veo nada Gua, gua Sí, pero el problema es que si estés inyectado morfina antes... Joder, rápido, rápido Ya, es que no... Es que tampoco veía nada antes Me la juego, me la juego, me la juego Vale Ahí queda para limpiarse Lo que tú veas, Doc Uf, gracias Sí, dígame Eso sí, veo... Empiezo a ver en blanco y negro, eh Sí, sí Mmm... Bueno, me sirve Vale, Tetsu, a ver cómo está Lo llevamos Tú estás bien Me aparece como que estás bien, Tetsu Eh, sí, me tuve el cabrón Ah, vale Eh, yo necesito sutura, no sé si... Vale, ¿le suturo yo? Sí Vale, te suturo Y también tengo dolor Le informo a cabo de que llevo una morfina encima Vale Te comprobo el pulso Doctor, permiso para usar morfina para mí A ver... ¿Dónde está? A ver qué te has inyectado Estoy con dolor en la cabeza No sé por qué ¿Qué te has inyectado? ¿Te has inyectado morfina? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo peor es que siempre que me he puesto... Eh... Cabo Sí, me ha oído, eh Sí, sí, le he oído Eh, vamos a empezar a formar el convoy Que esto es un despeeporre Monten y Colón que se va a guardiar ¿De... de punta de flecha? ¿De punta de flecha? Sí, ustedes van de punta de flecha Venga, perfecto Bueno, vamos a darle caña a eso de visualizar Vale Yo, mira, yo creo que... Ah, claro, está hecho para mirar probablemente ahí el que está a tu lado A ver, aparta que no veo Aparta tu trato Sí, mira, un... Un ocupante mal el último coche No debería venir Somos los dos cambios ¿Qué sube? ¿Qué sube? Vista a la derecha No, no, no Aparta el culo de... Aparta tu culo Bueno, el otro tiene el paquete Intentamos capturar a la gente y pasa eso Intentamos... Rescatamos a un equipo en tierra Aquí Raña es para toda la malla Nos colocamos en posición de convoy Vamos a poner el kill date en el video de la misión Reto, cuchilla a 1000 grados y pasa a este Aquí no ando toda la demoración Ah, a 1000 grados de entrada en las balazas No, balazas a 1000 grados Aquí no ando toda la demoración Aquí no ando toda la demoración Aquí no ando toda la demoración Si, ahora con la pia miramos Adelante vamos a ver Sí Nos ponemos en marcha hasta... Eh... Asegúrate de que me llevas el seguro Cuento, eh... Aquí el sarjeto es que va a reterrumpo armadillo Inicen marcha cuando quiera Cambio por ti Es que hay veces que... No hay bala No hay bala No hay bala Repito armadillo Inicen marcha Cambio Recibido a mis agentes Inicen marcha Cambio No, no hay dan... No, no, 5000... No, son... Ah, no, son... Son billetas, balas No me imaginas ventanillas que a ver si va a entrar una bala, eh ¿No? Sí Para respirar ahí de fresco Nada de ahí de fresco Sí, señor, a ver... Es que... Usted va ahí delante, pero yo tengo el trasero de artillero en la cara, ¿sabes? Es lo que hay No te gusta... No, niegue No, 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 no Yo lo tengo así... Yo estoy conduciendo y... Tengo ahí el... Un dientecillo en la nuca A ver... Ya tenemos un hueco bien gordo en el tejado Donde está el cabezón de la artillera asomado Necesitamos más corriente Luego nos refriamos Como supositorio improvisado Eh... David, en el punto fositor tienes que parar, ¿vale? Eh... Un momento, me pongo este PS Ya, ya te digo yo, no te preocupes ¿Cuántas gente hemos perdido ya? Ninguno de momento, creo Tío, es que como... Ah, no lo sabemos Tenemos que ir los deltas, que ha sido de ellos Bueno, creo que... No sé si ha caído uno de mecanizada O... ninguno Una pregunta ¿Había inteligencia artificial que habían probado? Sí, había Ah, vale Ya es que yo estoy sacando... Aquí estoy yo entrando en carretera En camión Sí, pero... De personal... No, aún no se ha perdido la conexión En que hemos embolsado por... Hacer el parito Ah, me habéis embolsado, ¿eh? No, 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 a ti no A aún no se ha perdido la conexión A ti no, a mi primo entonces, que se le ha caído antes la mente Compartir la conexión con la familia Compartir la conexión con la familia Compartir la conexión con la familia No, no, no... Es... es tipo... No le da para más y se congeló Es la primera vez, joder, hacía tiempo ya que no disparaba un misilazo en misión A mí... No... Quieres que lo hicieron No... Pues yo no sé quién ha sido Él está diciendo Tígale la granada de humo La puerta La granada de humo Lo están, que se están pidiendo por ahí Bueno, si la que se tira la puerta es la... Sí, le ha caído el tirado... A ver, ¿¡Eres tú! ¿está en la puerta? Qué no... Poder A ver, es que había uno que está donde estaban las cajas y digo, ¡Tiene la granada de Hugo a la puerta! Lo que os ha salvado es que el sargento Lecaim se ha acordado de que yo estaba al otro lado y fue así en sufrir fuego. ¡Guau! Y entonces lo he podido abatir. Estaba a 320 metros. Sí, 320 metros. Al final tuvo que sacar lo del lanzagranadas y tirar una granada delante de la puerta, ¿sabes? ¡Guau! Pues con el smoke ha sido un coñazo porque le hemos tenido que revivir. Ahí ya veo... Sí, la línea en roja. Estamos en posición al centro. Va, pues seguimos a la zona de Snake y hay que llegar al punto Snake para cubrir a los deltags. ¿Qué radio era? ¿25? ¿El ponte que el pico? Ah, claro. ¿Encubra qué me miras a este punto? Mira, mira, a la derecha, ¿no? Aquí, punta de flecha de Rangers. Estamos ya en el punto Snake. ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Por qué no buscarles! ¡Corre, corre, corre! ¡No, vale, no, vale! ¿Cómo de dónde se puede ser la metadera? ¿A dónde? ¿Dónde se puede ser la metadera? Eh, busca cobertura. A la derecha creo que es la metadera. Si te pegas te curo, no te preocupes, ¿vale? El médico que vaya curando. ¿No tiene médico? ¡Furgo! 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 ¡Festísico! ¡Fastísico! 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 Vale, fuera Iperimetro, todos los artiguieron. ¡Fastísico! Ahora, vamos a limpiar esto. Vale, esto también está limpio, lo vemos con el que está mal. Vale. Delta para rangers. Uranos. Aquí rangers. Me interrogo cuál es su posición. ¿Cuál es su posición? No, los tapones tengo. Posición por GPS ya, por favor. Aquí armadillo para mando. Estamos en coordenadas 1, 1, 7, 1, 8, 9. Aquí rangers para Delta. Estamos en coordenadas 1, 1, 7, 1, 8, 9. Tenemos al helicóptero aquí. Sí. En el este helicóptero. Interrogo, ¿ustedes dónde están? No puedo recargar... Estoy marcado como punto de observación PO. Estoy marcado como punto de observación PO. A ver, baja, que traigo yo. ¿Veis alguno del punto de observación PO en el mapa? Yo no lo veo. No, no lo veo. ¿Quién buscáis? ¿Quién buscáis? Mando aquí armadillo. ¿Quién le vamos a hacer ayuda? Eh, rangers para Delta. No visualizamos el punto de observación PO en el mapa, en cambio. Ah, vale. Mi sargento, mi sargento. Sí. Sube, sube. Mi sargento, marco con humo verde. Sube, sube. ¿Cuál, cuál? Es porque se tienen que acabar todas las balas para recargar. Ah, vale, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué decías, balazo? Que marco con humo verde no sea posible. No, 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 negativo, negativo. Estamos para ayudar a los Deltas. Sargento, venga. Deltas, ¿me reciben? Diviso cuatro columnas de humo. Sí, sí, sí. Aquí... Aquí área para Deltas. ¿El equipo azul dónde está? Vale, me encuentro justo... Un momento, estoy hablando por radio. Mantén el posición, perímetro, venga. Vamos a recoger a... A... A Punto Snake, a Mercury. Cambio. Atención, rangers para Deltas. Interrogo, ¿cuál es su posición? Cambio, no vemos el punto PO. Un momento, no vemos el tiempo. Para el apete que te queda algo. Delta para Ranger, eh... J692. J692. Vale, vale. Recibido, ya les hemos visto. Vale, señores, J692. Aquí a la J692. ¿De acuerdo? Estoy sordo, yo sigo ¿No tienes tapones, balazo? No tienes tapones, solo que me he quedado sordo Joder, vale, pues Cota 692, hacia aquí, hacia el norte, ¿no? Que no tengo que pensar Pues vamos para allí, venga, rápido Al vehículo todos y a la Cota 692 Mierda, me meto Venga, va, va, va Tira, tira rápido Esto no se ha ido ¿Ya está? Sí, dale, dale Cota 692 Cota 692 Daño disparado a Delta Nos dirigimos a su posición Desde dirección sur No dispara, repito, no dispara Dete para Ranger, visto, marca con un modón Enventable se muere Están marcando con un modón En su posición, ¿vale? Ojos bien abiertos Fuego de supresión, ¿correta? Supresión Te cuido a que haya liado otra zona, ¿eh? Vale, por la zona, digo Eh, ¿dónde estarán los tangos? Eh, no sé, no los desconozco ¿Veis el humo? ¿Alguno? No, 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 no Bueno, vete yendo la cota 692 Al golpeo, David Derecha Derecha, vamos Hacia 40 grados A 40 grados, David 40 grados Derecha, más, 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 más Vale, lo veo Tira, tira, tira Eh, tenemos Tenemos contacto 720 620, artillero Fuego 140 Aproximada 140, aproximado En cuanto llegamos al punto Perímetro en la zona 10-4 No veo a nadie, ¿eh? Sigue, sigue, sigue Que han tirado el humo aquí Están por aquí Mira, aquí están Alto, alto, alto Venga, todos abajo menos artillero Y perímetro, rápido 0, 8, 0 ¿Cuándo? Ha cubierto Eh, balazo Ha cubierto Buenas Buenas ¿Cómo están las cosas por aquí? Para venta Nosotros no tenemos médicos Creo Decaín, ¿dónde estás? Ah, espera, Miguel es médico Mercury Eh, al rumbo 220 Ah, ni yo lo cubren 220 220 Sí A 100 metros A 100 metros, vale Eh ¿Quién es este? No, es cero Balazo, ¿dónde está Balazo? Balazo, ven aquí, rápido Escolta a Miguel 220 grados A 100 metros hay heridos ¿Dónde, dónde? 220 grados Hay heridos Escoltas a Miguel Para que les asista, ¿vale? Eh, no tengo que saber Gracias al... Al árbol ¿Qué tenemos enfrente? Eh, es al frente Con el mismo Venga, corre, Miguel Corre, corre Que hay prioridades uno Rápido Vete con Balazo 220 metros A 220 grados 100 metros Venga Sargento Hace 10 minutos Que noto contacto con ellos Eh... Venga, vamos Venga, Miguel Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ir a echar un ojo Venga Tú aguanta me en dao Que luego te he suturado Cuando me llaman Te cae y me recibes Aquí equipo rojo para equipo azul Cambio 240, Miguel 240 El control ha publicado por las radios en el principio. El control ha publicado por las radios en el principio. Coordenadas de equipo rojo. Uno, uno, siete, uno, nueve, cuatro. Actividad. Pacho con eso. Solo quedas tú, ¿verdad? Me recibe equipo azul. Ha recibido las coordenadas. Quince, cero, nueve, cuatro. Afirmo. Miguel, Barazo, tienen los aliados a la izquierda. Dirigiendo a la zona donde han sido abatidos el pájaro aliado. ¿Hay que rescatar a alguien o...? Hay que ver si hay supervivientes en la zona. No hay contacto, ¿verdad? Pues no, el control ha caído y no sabemos cómo está. Y, la velocidad es común. Y, el, ya lleno. El velocidad es común. Velocidad... ...90, no, no. 90-100. ¿Tienes que ver con el control? Aquí rayes para el Super 6, uno de los cambios. Más adelante, Rangel. Nos pueden escoltar desde el aire mientras vamos a la ciudad también. A las demasivo de nuestra misión actual. Podrían también hacer el enlace con ese ejército de caída, creo que nos ha recibido y decirle que está en marcha a la ciudad para decir alfano de los batidos. ¿Qué ocurre? Que tengáis cuidado porque hay contra. En la ciudad tal vez hayan explosivos. Seguimos, seguimos, seguimos. Hacia la ciudad, hacia David. ¿Hacia Madrid? Sí. Vale, parece que la zona está cubierta. Vale, parece que la zona está cubierta. Vale, vamos a hacer una parada. Sigue, 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 sigue. Paramos. Estoy delante. Bajar todos menos el artillero y el conductor. Eh, David dale un poco pa'lante a ver si el artillero y el conductor. El artillero puede enganchar algunos tangos. Vale. Lo demás es perímetro. Aquí, Ranger Spa, Super 6-2. Ven algo desde el aire, cambio. Negativo, todos blancos abatidos. Vale, volvemos los vehículos, están todos abatidos. A ver, lo he dicho antes que... Ahora que me lo han dicho. Vale, todos los tangos abatidos. Vamos a recusar los del equipo rojo. Equipo rojo al vehículo equipo rojo. Equipo azul al de azul. Sí, sí, lo veo. Están ahí acostándome. Creo que están ahí atrás. Espérate, lo estoy viendo por el retrovisor. Pitales, pitales. Para, 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 para. Para, 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 para. A ver si eso se atropea. Mira, ahí está el vehículo derecha. Espérate, para. Subí arriba. Arriba, Miguel. Ahí el azul. ¿Quién es el de aquí? El del azul, ¿no? Vale. No, bueno. ¿Qué? Que también hay que ir... Esta vez hoy de rojo estoy en ese coche. Que vale, pues por eso. Es que te estábamos esperando. Monta ahí. Anda. Cambio de coche porque si no... A ver, ¿quién se ha montado aquí que no tiene que estar aquí? A ver, ya voy a ver el otro. Estábamos arriba. Sí. El del coche. Qué maña con cambiarse de coche. Venga, continuamos la marcha hacia el punto del pajero aliado. Muy buenas. Venga, rojo. He marcado en el mapa un punto como parado a convoy, ahí dejaremos los vehículos y iremos a pata recibido Copiado Pues venga, sigue el vehículo rojo, el vehículo azul Está parado Está parado ¿O avanzamos o nos morimos? Venga, avanzad Venga, rojo Ah, ya es radio Vale, listo Tenéis que ir en dirección sureste Compares Cuidado, cuidado ¿Qué ha sido el sargento decaí? Está con el vehículo a escoba destrozado, al tomar por culo Están viendo una estraza ¡Hostia! Esa no es otro, un ladín, un poco Este es un tipo, un modo de... Pulse, tío, muere bien Sí, se está haciendo... Sí, sobre ello El mod ese de la Pulse Está duro Era un vehículo, claro que no mola, porque yo no me cargo nada, ¿sí? ¿Para qué digo un anti-tanque si se lo he cargado de este pabrón? ¿Es que hay un anti-tanque? Ahora vamos a ver si es. Eh, vehículo... ¿Puedo decirlo en marcha? ¿Puedo decirlo en marcha de aquí? Vale, nos bajamos todos. Vale, equipo rojo. Ah, sí, sí, sí. Equipo rojo, vais a encabezar la marcha, ¿de acuerdo? Eh... Mercury, estás al mando. Tu segundo va a ser David. Os dirigís hacia la zona de pájaro aliado abatido y toda esta zona tenemos que empezar a limpiarla a ver si encontramos a los aliados, ¿vale? ¿Ahora en qué punto no estamos? Estamos en el punto parada convoy. No estoy ahí. Ah, vale, vale, vale. ¿Lo ves? Vale. El equipo azul vamos detrás. Nos colocamos aquí en acción de la carretera, ¿de acuerdo? Y le seguimos. Voy a cambiar el color para que me veáis bien. Bueno, ya sé que te da mal balazo, pero es que no podemos hacer el más. No, ya sé que te da mal balazo, pero es que no podemos hacer el más. No, no, ya no. A ver, muy para allá, claro. Quédate aquí y cuando te vaya bien y comunicas por radio y te culpas a nosotros. Venga, va. ¿Qué es este tío? Te chupa aquí, ven. Venga. Avanzamos, avanzamos, venga. Vamos, va. Aquí armadillo. Equipo rojo, equipo rojo, vamos, vamos. Equipo rojo, seguid. Avanzad, avanzad, vamos. Equipo rojo. Hijo de puta, no me dejéis pendido. Avanza rojo, venga. Cambias, cambias. Seguid, seguid. Ignorad balazo, que está jodido de... Se estirad. Equipo azul, vamos, detrás. Aquí armadillo para... Al cabo saca, pero sigue disparando. Para eso se pasa que está corriendo en el... Sargento saca, aquí es un super. Aquí Arrayes, le recibo armadillo. Sí, Arrayes, tenemos al... Al sargento Lecaim. Y estamos entrando en la ciudad por la zona oeste. Eh... Digamos, policial. Recibido. Nosotros estamos ahora mismo en el punto parada convoy, dirigiéndonos a la zona donde el pájaro aliado ha sido abatido, para buscar supervivientes. Vamos, 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 vamos. No, espera, 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 que queda de frente, queda de frente. Se cubre. Ah, sí, super, si es uno para mando, cambio. Se es el último. Se es el último, hasta que no pasa el último nada. Venga, ya está. Eh... Necesitamos... Balazo no cuentas ahora, lo siento. Para reparar el apache. Eh... Es urgente, cambio. ¿Me oyes balazo? No, 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 no. ¿Me oyes balazo? Copiado, encamina. Balazo de nudo, ahí. Aquí... Supervivientes. En el edificio amarillo de ahí. Cruza rápido, cruza rápido. Vienen hacia acá, vienen hacia acá. ¿Qué son, aliados o tangos? Pues abatidlos, abatidlos. Lo veréis. ¿Me ha abatido? Ha abatido. No, quizás no. De acuerdo, continuamos. Me quedo último. Recordad, al último tienes que avisarle cuando avancéis. Al último avanza. ¿Dónde está el equipo rojo? Ah, sí, hacia delante, creo. Mercury, ¿dónde estáis? Muchas gracias por decirme última. Estamos en el punto, cambio. ¿En el punto exacto de pájaro aliado? Teoría. Recibido. Mi sargento, saca. Estamos ya en posición prácticamente. Claro. Abantamos. Recibido. Nosotros estamos en la zona de pájaro aliado, abatiendo tangos y buscando supervivientes. Vale, Mercury, pues vamos a establecer en el punto concreto de pájaro aliado un punto de control, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, cuando nos rompamos con vosotros, iniciamos la búsqueda de los supervivientes. Mucho ojo, ¿eh? El sargento, avisamos su humby. A la nueve, ¿eh? El norte, el norte. Equipa azul, continúa conmigo. Punto convoy, perdón. Equipa azul, saltad conmigo, vamos. Te ha cortado un... Eh, mando, nos metemos ya por el vuelo para apoyar a la invadiría. Ahí está, equipo rojo, vamos. Recibido, intenten limpiar los vehículos que me han blindado por la zona. Ranges para armadillo, cambio. Rápido, rápido, conez, conez. Aquí armadillo, cambio. Estamos ahora mismo exactamente en el punto pájaro aliado. Cambio. Seguirnos, eh, David. Estamos en camino, ranger. Cuidado, al creer que ha visto un huevo tan... Ah, va, va, buscar cobertura, buscar cobertura. Detrás de los edificios, rápido. Están maldillos en camino. Meteos al edificio, meteos al edificio y esperamos aquí. Rápido, rápido, Miguel, vamos. Así es, porque es uno por la banda también. El médico, mete un bus para que me vean. Uf, es un tanque, es un tanque. Armadillo está en camino, tranquilos. Armadillo está en camino. Saca, estamos escuchando un tanque. Es el, es el enemigo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde está el tanque enemigo? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, a batir, a letar el todo tuyo, venga. Se lo va a poner. Ahí, 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 aquí no. Aquí dentro no, a letar, tienes que salir. Asoma. Hostia, la han batido, la, la no se puede, fíjate. Médico. Saca, eh, sargento. Dime, dime. Aquí atrás, ¿me ves? Sí, sí. Eh, ¿han batido al otro antitanque? Afirmativo. ¿Quién te salvo lo tú, le disto tanque? Estoy ahí atrás, pero necesitaría cobertura. Vale, nada, nada, negativo, está armadillo a los rostros. A cubierto. Necesito un médico. Oye. ¿Y yo? ¿Futura? Vale, me atenece aquí perímetro y estamos heridos. ¿Dónde está? Sí, qué oro. Me dispongo a abrir fuego. Cuidado, cuidando lo medio. Fuego, fuego, fuego. Impacto. ¿Ya? No, es que voy... Sunturame, por favor, Mercurio. Sargento. Eh, bien hecho, David, regrúpate a los demás. Impacto, nieto, pero no ha sufrido ningún daño. Mercurio, sutúrame ahora cuando me ocupes. Está ahí armadillo, regrúpate. ¿Ha cargado el plan qué? Tengo alguna cosa rápida, dale... Dale opciones. Sigue sin sufrir daños. Dejad de dispararle, dejad de dispararle. Está ahí armadillo. Está batido. No ha explotado, pero está batido. ¿Qué nos hace? Y ya tengo que ver el minuto. ¿Podría batir al helicóptero que ya ha pasado? Que está armadillo ahí al lado. No dispareis. Ah, vale. Miguel. ¿Dónde está Miguel? Eh, NK. ¿Qué? ¿Dónde estás? No hemos encontrado rastro de ningún superviviente, ni cadáveres, ni nada, viniendo, eh. Solo todos. Seguimos. Vamos para Castillo ya. Papante. Papante. Pero... Ah, vale, va, papante. A unos 1.500, ahora que estamos... Eh, Miguel, ¿cómo vas? ¿Puedes seguir? Eh, un momento. La tengo a mi interfir por la creación del centro. Vale, pues el tono está más o menos bien. ¿Eso no es el helicóptero? Dime a ver si te va. Sí, es el helicóptero, pero la cosa es buscar los supervivientes, ¿no? El helicóptero. No hay, así que vamos a avanzar hacia el punto panter. Venga. Equipo azul, cubrirnos. Equipo rojo, vamos a saltar a las casas de la derecha y continuamos a avance. Venga, Chechu. Miguel. Y David. Venga. Sí, pasa, Miguel. Vamos a saltar. David, tú que eres el mal del Torro, ponerte el primero a la casa que tienes ahí delante, ¿vale? Vamos a hacer el mismo, salto. Salta, rápido. Sí, pero es lo mío... Siguiente, venga, va, Chechu. Salta. Chechu. Voy. Salta, ¿dónde está David? Rápido. ¿Alguien está jugando dos FPS? ¿Por qué? Balazo se le ha caído también, le iba muy mal, ¿eh? Siguiente, Miguel. Venga, que salte ya Torrojo. No, sal. Sal. Salta, un segundo. Venga, empezamos a limpiar, abrir esta casa y limpiarla. Afirmo, ¿alguien conmigo? Está Chechu contigo. Chechu, vete con David y limpiar la casa. Afirmativo. Vale, pues no se puede abrir la puerta. Pues venga, a la siguiente. A la siguiente, la de enfrente. Vamos a la siguiente. Claro, tampoco, bloqueada. Bueno, pues vamos a la siguiente, por aquí. A la derecha, por donde el árbol entramos. Venga, rápido. Adelante, venga. Vamos, vamos. Avanzamos, hay que avanzar, rápido. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Estamos yendo bien, ¿no? No, no, no. ¿Cómo estamos? Tres. Azul, que has saltado nosotros también. Hacemos aquí un alte. Azul, seguidnos. Cuanto venga a ver los compañeros, seguimos, ¿eh? Me acuerdo. Obvido. Ganges para armadillo, cambio. Ya estamos aquí, saca. Va, pues seguimos. Armadillo me recibe. ¿Dónde está el resto de nuestro equipo? Vale, armadillo está ahí. Ni idea. Venga, va. Saltamos hacia donde está armadillo. David, salta. Para allá adelante. A 40 grados, venga. Saltad. Ah, vale, que no. No necesitaba escucharlo. 40 grados, saltad. En camino. Siguiente. 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 De uno en uno, venga. Armadillo, ¿estáis vivos? Están aquí, leca. Pero no contestan a la radio. Solo quedo yo vivo. Estoy curando al cabo, Nigel Montez. Médicos, asistid a armadillo, que está tocado. Ok. Y cabrones, avisad que cuando paséis el último y vais a pasar. Smog, vamos. Que se pongan dos en la carretera con el contacto de abertura. David. David. Subete con alguno a este edificio y me echéis un ojo a la zona. Cuidado, cuidado. Cubierto, cubierto, cubierto. Atrás. Por eso ha cubierto, por eso ha cubierto. Lanzo humo. Ha caído uno. Sí, sí, sí. Lanzo humo para recogerle. Unime que le recojo a este. Unime que le ha dado un to a la cabeza. Unime que le ha dado un to a la cabeza. Unime que le ha dado un to a la cabeza. La redental o David, me da igual. Que uno o la bata. Nada ha caído. Uy, tío, que te estaba sacando. Saca enfrente de la carretera y uno, a ver si lo puedo coger. ¿Otro muerto? Está ahí justo en la tienda de Samarit. Sí, sí, le veo. Espérate. David, cárgate el tanque primero. Vale. O la redental o quien sea, me da igual. Abro fuego. Fuego, fuego, fuego. Paso. ¿Quién es este? Vale, la redental. Necesito un médico aquí conmigo ya, el otro de la carretera. Aguanta, la redental. Joder, no me lleve. ¿Por qué no me deja arrastrarse? Por detrás, por detrás. El cabo de Gramante ha muerto. A ver, lo que no estoy curando, hacer un perímetro. Venga, vamos, vamos, vamos. Los médicos, los demás, estos perímetros. Necesito el otro de la carretera a un médico, pero ya. Creo que los de la lata están más vacíos. He extraído al cabo de Gramante y esto más... ¡Que vengáis un puto médico al otro lado de la carretera ya! ¡Hago en diez! ¿Qué ha hecho? ¿Me oyes? Afirmativo. Negativo, el médico está curando a Nigromante. Pero hay más médicos. Vale, Pablo, guapo, ¿qué tal? ¿Qué haces esto? ¡Mételo tú, que a mí no me dejaba arroja! ¡Hago un salto a la carretera! ¡Casi es eso! ¡Que a mí no me deja! ¡Sólo me deja cargar al paciente en...! ¡Llévalo, sinodos esos! ¡Llévalo para allí y ya está! ¡Cubrimos al sargento Lecai, Chocu! ¡Llévalo para el otro lado, Lecai, ya está! ¡Mejor llévalo para allí! ¡Sargento! ¡Estamos volviendo! ¡Estoy en posición arriba del edificio! Vale, ¿qué ves desde ahí arriba? ¡Dorkévis, que a Dorkévis! ¡A ver si te puedes fumar a ese en el doctor! ¡Dorkévis, que a mí no me dejó! ¡Voy a meter un cohetazo que se va a cagar! Lecai, vamos a llamar a todos nosotros hacia Panther, ¿vale? Para ahorrar el tiempo, que se hace tarde. Vale, David, Smoke y... ¡Vamos hacia Panther! ¡Usted ha caído! ¡Está muerto! ¡No nos quedan médicos, que solo Lorkévis está vivo! ¡Pasadme, que estoy muy cansado y necesito descansar! ¡Siguiente avanzado hacia Panther! ¡Eh, sargento, ¿dónde meto el cadáver de Fuster? ¡Déjalo ahí, ya lo recogerán! ¡Ah, vale! Eh, ¿dónde se ha movido? ¿Me he quedado solo con el tanque? ¡Hacia el este! ¡Sigue el tanque! ¡Estamos ahí! ¡Eh, necesito un auxiliar o enfermero! ¡Cuidado, ahí está con la operación! ¡Eh, abatiza los tamos, abatiza los tamos! ¡Venga el cabrón! ¡Vale, ya! ¡Vale, aquí otro, eh! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Moré, tu me apuyo! ¡No te metes esa! ¡Vale, ya está! ¡Hay otro al final en la esquina! ¿Lo ves? ¡Oh, espérate, espérate! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha tirado ya! ¡Está abatido! ¡Vale! ¡Vale, exacto! ¡Eh, sigue el último! ¡Salta, salta, último! ¡Salta! ¡Por la otra intervención de la calle! ¡Vale! ¡Seguimos por esta carretera! El punto Panther está aquí, hay que buscar al VIP y extraerlo, ya, rápido! Me encuentro en el cruce que hay otro foco. ¿En este cruce? Vale, más o menos los tamos están abatidos. Esperaba uno detrás de un mudo pero él no se mueve. Vasú un tamadillo y creo que le han disparado aquí en la quina. Escucho tú a la derecha, le cubro ahí para enfrente. No, hay que entrar en esta casa, la que tenemos a 50, la mezquita No, 50, correcto, salto hacia allí Afirmo Hola Que sí, que sí, que saltéis para allí, he dicho Vale, vamos Ojo, ojo, ojo En el bunker, en el bunker Está igual, detrás del bunker, detrás del bunker Están detrás del bunker Están detrás del bunker No nos veo, eh Para darles con el 40 milímetros Dale Lanzando granada Me han dado, me han dado Si os ponéis a la derecha, vais a dar mejor He desvallado Vendadme alguno, por favor, que yo no me puedo vender Que estemos en la C Están reventando D.K., nos están reventando Atrás, atrás, retrocede, retrocede Tiro humo blanco Aquí mando para unidad de llena, recibe cambio Necesito que me... Vendadme smoke porque estoy buggeado y no puedo usar el A-C, por favor Es que como no me vende yo ahora muero Vendadme Vendadme, vendadme Vendadme, vendadme Vendadme, vendadme Vendadme, vendadme 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 Si han retroceder, echarnos un cable, tenemos un bunker con enemigos que nos han frito Cuando te vendes, vendadme a mi, rápido Osmo, coge las vendas de mi mochila Vendadme 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 A ver que más te queda, vale, gracias Tenemos que sacar los heridos de ahí Vendadme ¿Queda algún médico vivo? Vendadme 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 Pues tienes trabajo aquí Vendadme 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 Vale, estás estabilizando Vendadme 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 Se me acerra el juego Ya Vendadme Vendadme Estoy bien Estoy... Estoy quemado Vendadme 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 Se me ha desbuegado Ya me vendo yo, gracias ¿Ya puedo desbuegado? Si, si, ya puedo Se me ha desbuegado ¿Está con su micro? Estamos en el clomo ¿Está con su micro? ¿Está con su micro? ¿Está con su micro? A ver, alguien tiene un micro Por favor, abierto Que lo cierre Posición aliada Alguien sin Task Force Que cierre su micro ¿Marca el colmo verde? Armadillo Tenga cuidado con los heridos Que están tirados ¿No? Esa plástica Estoy arreglando Lo del micro Tengo una morfina Que hay un percibido Que hay un percibido No para más 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 Lo del micro Hay dos prioridades, uno tirados allí en la carretera y luego estamos nosotros En la carretera, tirados Hay tangos detrás del buce A tu izquierda le caen Y yo necesito sutura Estaba armadillo Le recibimos Vale, ¿tiene algún médico ahí abajo? Tenemos, tenemos médicos Vale, necesito un médico urgente El bravo firmón está caído y está inconsciente y gravemente herido ¿Cuál es su posición? Me estoy acercando con un blackout a la ciudad Listo, te da la fantasía Vale, están aquí Espérate, te echo humo y... No, no, no asomes porque... ¿Tú cómo estás? ¿Tú? Bien, pero como se me abre el brazo... ¿Dónde están los heridos? Creo que hay uno aquí en el arbusto ¿Dónde está? ¿Cómo vas? No, no, no es que aro No, 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 no es que aro Vale, gracias Joder, macho, no les habéis abatido ya Aguantad, heridos, que estamos de aquí al lado Vale, me acerco a la ciudad desde... Chechu, sácalo de aquí ya. Voy a ello. Mételo para la derecha, corre. Sureste, perdón. Es armadillo, es armadillo. Marqueamos una zona de utilización con un guasol. Es imposible seguir jugando, o sea... Oh, hey, peinco, peinco, peinco. Oh, hostia.